Un mundo digital requiere de unas fuerzas digitales. En el ecosistema cibernético no existen fronteras geopolíticas. El uso de las nuevas tecnologías trae riesgos y que sobre todo trae también oportunidades para los delincuentes. La mayoría de personas en el planeta se comunican a través de esa nueva entidad, de esa nueva realidad. Desarrollamos unos sistemas e implementamos en nuestras redes. Esto nos permite tener la capacidad de prevenir, alertar en caso tengamos algún ciberataque. Se fortaleció la capacidad de ciberdefensa de Colombia. Se crea el Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos OCCIR.